Un nuevo asesinato, la despedida de dos personajes y la llegada de dos nuevos personajes marcarán la quinta temporada de Elite y eso es lo que hablaremos en este video. El estreno de la cuarta temporada de Elite ha arrasado durante su primer fin de semana, disponible en Netflix, hasta el punto de que los seguidores de la serie ya tienen la mente puesta en los próximos episodios, la buena noticia para todos ellos es que Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores de la ficción, ya confirmaron que se encuentran rodando la nueva entrega de capítulos, además de confirmar dos nuevos fichajes que se unirán al elenco de las encinas, la argentina Valentina Cenere y el brasileño Andre Lamoglia, Con muchas tramas aún en el aire y un nuevo crimen sin resolver, la quinta temporada de Elite tiene por delante varios misterios, así como algunos romances que se han quedado en incógnita tras ocho episodios marcados por la llegada de Ari, Patrick, Mencía y Philip, los nuevos alumnos del colegio más popular de la televisión. ¿Qué historia sin resolver deja la cuarta temporada de Elite? Y cuidado que aquí hay spoilers. Elite vuelve a sus orígenes con un asesinato y una investigación policial abierta con el fin de esclarecer qué ocurrió exactamente en la fiesta de fin de año en la que Ari terminó herida en el lago, línea que recuerda al detonante de la primera temporada, en la que el personaje de María Pedraza perdía la vida en la piscina de las encinas y que llevó a un vaivén de teorías en torno a lo ocurrido. En esta ocasión el espectador sabe perfectamente que fue armando el personaje de Andrés quien está detrás del accidente de Ari, pero lo que permanece en el aire es si la policía encontrará o no el cadáver del modelo después de que Guzmán terminase con su vida y Samuel y Rebe le ayudasen a deshacerse del cuerpo, convirtiéndose obviamente en cómplices. Por otra parte, y no menos importante, habrá que esperar para comprobar cómo reacciona Benjamín, el nuevo director del colegio y padre de tres de los nuevos alumnos después de que su hija Mencía le haya confesado cómo llegó Armando a su vida hasta el punto de obsesionarse con ella, poniendo en peligro tanto a ella como a su familia, teniendo en cuenta de que se trata de un hombre influyente, su deseo de castigar al atacante de su hija podría hacerle descubrir que Guzmán, Samuel y Rebe están detrás del fatal desenlace del personaje representado por Belencoso. Un final de temporada que llega también con alguna que otra despedida. Ya se había confirmado con anterioridad que dos personajes del elenco principal de élite abandonarían la serie después de la cuarta temporada. Y aunque parecía bastante evidente que serían Samuel y Omar, el hecho de que el último capítulo termine con Guzmán y Ander marchándose juntos a recorrer el mundo y diciendo adiós a sus amigos, deja abierta la puerta a la duda de quiénes serán los que se despiden realmente de las encinas. Además, si continuará o no la relación entre Samuel y Ari tras la marcha de Guzmán es otro de los grandes interrogantes. Pero, ¿quiénes son los nuevos personajes para Élite 5? La quinta temporada de Élite llega con una nueva renovación generacional del colegio con dos nuevos rostros como protagonistas. Por un lado, Netflix confirmó el fichaje de Valentina, conocida internacionalmente por su papel en la serie Soy Luna de Disney Channel. Aunque en España al público no tan juvenil quizás le resulte familiar por su participación en la última temporada de Las Chicas del Cable, el segundo de los nuevos actores que formarán parte de Élite es André, popular por la serie Huacas, centrada en la temática del surf. Eso sí, de momento se desconoce qué rol llevará a cabo cada uno de los nuevos intérpretes, pero claramente estarán siendo estudiantes de las encinas. Y cuéntame qué te ha parecido este video, qué otra cosa crees que va a ocurrir en la quinta temporada de Élite y además cuál será el asesinato o intento de asesinato como pasó con Ari en esta última entrega que acabamos de ver. Déjamelo abajo en los comentarios. Y bien amigos, sin más nada que agregar, soy Manuel y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.